Esta convocatoria se lanzó a partir de este lunes, es una convocatoria especial, si bien las actividades de vinculación con el medio se extienden durante todo el año y uno puede, cada equipo puede ir presentando diferentes actividades de vinculación con el medio en distintos momentos, de acuerdo a los emergentes, esa es una de las características principales que tiene. En este momento se abre una convocatoria especial porque son actividades de vinculación con el medio pero líneas prioritarias. Desde la facultad, desde que se asume en la actual gestión, se ha estado trabajando, bueno, fundamentalmente en diálogo permanente con los territorios y con los equipos de extensión que ya se vienen realizando acciones sostenidas en el tiempo dentro de la facultad, identificando, bueno, algunos emergentes, urgencias, podríamos decir, hoy en día, que son las que se ha definido profundizar, digamos, y seguir articulando. Y esas líneas prioritarias tienen que ver con la emergencia alimentaria, fundamentalmente, ¿no? Que en los diálogos que se han ido estableciendo aparece como, bueno, esta emergencia, que la estamos viviendo en general y que lo estamos viendo, pero aparece muy crudamente, ¿no? También necesidades desde los espacios educativos, el acompañamiento desde lo comunitario, la articulación entre las instituciones educativas y los espacios comunitarios para el sostenimiento, la contención de infancias y adolescencias. Y otro eje prioritario tiene que ver con el abordaje de la salud, ¿no? Entre lo que aparece tiene que ver con la dificultad, por ejemplo, del acceso a medicamentos, del acceso a prestaciones de salud, así que, bueno, eso es lo que se ha establecido y sobre lo que estamos trabajando. La convocatoria se abrió este lunes, ¿hasta cuándo hay plazo para presentar? Y, además de estas líneas, ¿qué otros requisitos tienen que cumplimentar las propuestas? Se abrió este lunes, como vos decís, y el cierre es el viernes de la semana que viene. Principalmente se apunta, digamos, a que se enmarquen en estas líneas prioritarias, a construir algún tipo de herramientas para poder acompañar estas líneas. Y dentro de los requisitos también tiene que ver con la articulación con algunos espacios comunitarios donde se construya la demanda y las propuestas de acciones. Entonces, sí o sí tiene que haber algún referente de espacios comunitarios o del medio, digamos, donde se esté anclando la propuesta. Quien sea responsable de esa propuesta puede ser docente o no docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Y, bueno, también se sugiere y se prioriza, digamos, como la incorporación de estudiantes.